La gobernación del Valle del Cauca ratificó la decisión de solicitar a la Superintendencia Nacional de Salud el retiro de la EPS en Sanar del departamento, esto ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para el pago de la deuda con la red hospitalaria. El acuerdo que se tiene sobre la deuda pasada, pero durante todo este año los servicios que ha prestado la red pública y privada hospitalaria, todo eso que decimos, que estamos muy agradecidos con el sistema de salud, no es posible que una entidad como en Sanar esté en una forma tan irresponsable, debiéndole a las EPS, o sea, todos los hospitales son los que más le deben a la red pública y son los que nos tienen en una situación muy difícil, así que coayudo a la doctora María Cristina Lesmes en pedirle a la Superintendencia que saquen Sanar del Valle del Cauca. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, sostuvo que en el oficio a la Superintendencia Nacional de Salud se manifiesta la inconformidad con la EPS. Estoy oficiando a la Superintendencia Nacional de Salud manifestando nuestra inconformidad con una EPS que manifiesta no tener recursos para asumir el pago de la prestación de servicios de sus usuarios. Y mientras en Sanar no se ponga al día con su cartera y empiece a cumplir con la norma, nosotros seguiremos manifestando nuestra inconformidad. Señaló asimismo la funcionaria de Salud que frente al argumento de en Sanar con el cumplimiento de un acuerdo de pago, este corresponde a una deuda con el HV. La dificultad no está en eso, la dificultad está en la deuda que se ha acumulado en los últimos 360 días, que supera los 166 mil millones de pesos y que es sobre esa deuda que EPS ha manifestado no tener recursos para asumirla. La secretaria de Salud del Valle insistió en que al dejar de pagar la cartera corriente a la red pública y privada, se genera una problemática para el funcionamiento de las instituciones de salud.